Ciro para Positive Pies, producciones, 64 estudios con flow and rhythms, heroina conexión, rojo vivo, es barba roja rhythm, boom! Saca de mi la piedra, que crece en mi interior ya no hay barrera, ni reja, ni prisión, ni una frontera, que pare el rugido del león, porque en casa alguien me espera, hizo mi bandera. Canto mis canciones por unas cuantas monedas, por esas naciones que nos ponen las cadenas, libera el rugido del león. Cada mañana cuando sale el sol, observo como todo está fuera de control, la gente no sale a la calle, jóvenes sin empatía, anjenos a los detalles, llenan las plazas y parques, pero a los políticos no parece importarles. Todos los días podían ser el mismo, puede que no tarde, yo peleo sin mirar que mi niña no pase hambre. Que nada le impida en la vida una valla de alambre, que en cada herida vea salida y no su sangre, que la vanidad no es un valor aconsejable, que no vea lo que dio su padre. Pero siempre hay en lo bueno algo malo, siempre hay un palo en la chusta y un calo, recuérdalo, que la vida es un regalo. Saca de mi la fiera, que crece en mi interior ya no hay barrera, ni reja, ni prisión, ni una frontera. Que para el rugido del león, porque en casa alguien me espera, hizo mi bandera. Canto mis canciones por unas cuantas monedas, por esas naciones que nos ponen las cadenas, libera el rugido del león. Oh, pasar el día teniendo las uñas fuera, ver pasar el tiempo hasta el día que me muera. No serás la manera, aunque tarde ven llegar la primavera, aunque espere toda una vida entera, aunque no tenga manera. Aunque me echen fuera, aunque despierte mi cólera, solo necesito que mi gente me quiera. Ser de acero para gente de cera, una vela que ilumina la acera, un velero que marca el sendero, un compañero para salir del agujero. Siempre espera, pero siempre hay en lo bueno algo malo, siempre hay un palo en la chusta y un calo, recuérdalo, que la vida es un regalo. Oh, saca de mi la fiera, que crece en mi interior ya no hay barrera, ni reja, ni prisión, ni una frontera, que pare el rugido del león. Porque en casa alguien me espera, hizo mi bandera, canto mis canciones por unas cuantas monedas, por esas naciones que nos ponen las cadenas, libera el rugido del león. ¡Suscríbete al canal!